Música Buenas tardes fiel audiencia Saluditos a ustedes que nos venden de la comodidad de sus casas o a través de la web Hoy estamos conmemorando el 5 de junio 41 años de celebrar el Día Mundial del Ambiente En este programa tenemos a dos invitados especiales, Kylen y Joel, estudiantes de la UNA ¿Qué tal Kylen? ¿Qué tal Joel? Como buenas ambientalistas, ¿por qué se celebra el Día Mundial del Ambiente? El Día Mundial del Ambiente se celebra para hacer conciencia con el ser humano de que tiene que cuidar, amar y proteger todo lo que le rodea Y vos Joel, ¿por qué crees que se celebra el Día del Medio Ambiente? Bueno, este día creo que se celebra para crear conciencia entre las personas y el uso óptimo de los recursos naturales Desde el año 1973, la Organización de las Naciones Unidas tiene como objetivo concientizar a la población humana acerca de los problemas ambientales en todo el universo Por eso hoy traemos estos y muchos temas más en esta edición Comenzamos con las cárcelas noticiosas, arrancamos La igualdad de derechos de hombres y mujeres está reconocida en la constitución de nuestro país Sin embargo, las prácticas discriminatorias por géneros aún persisten por lo que un principio básico de la equidad en el ámbito laboral y educativo deben lograrse la participación de mujeres y hombres en igualdad de condiciones Por esta razón, diversas universidades han conformado el Comité Interuniversitario de Género y así contribuir a dicha discriminación El Comité Interuniversitario de Género tiene como objetivo de institucionalizar el tema de género en las universidades En muchas ocasiones se ve en las universidades un grado de inequidad fuerte Inequidad hablamos no solo en cuanto a que las oportunidades que tiene la mujer a veces mucho menos caen los hombres sino en la marginación hasta en el lenguaje en el que se ocupa Pero la discriminación también se expresa en la violencia y las universidades dirigen sus esfuerzos a combatirla Actualmente en el 2014 iniciamos un proyecto de atención a víctimas de violencia con el voluntariado de estudiantes de Derecho y Psicología Este proyecto va dirigido primeramente a la comunidad estudiantil y de maestros y luego atendemos a nivel externo personas que solicitan nuestro servicio Alcanzar una cultura de igualdad y equidad entre las mujeres y hombres requiere de cambio de actitudes de todos nosotros El 15 de diciembre de 1972 La Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 5 de junio como Día Mundial del Medio Ambiente ya que en esta fecha se inició con conferencias sobre el medio humano celebrada en Suecia A lo largo de los años esta celebración ha crecido hasta convertirse en una plataforma global en la que participan personas de más de 100 países En nuestra alma mater esta efemérida ambiental se celebró con un ciclo de conferencias haciendo énfasis en el cambio climático Tuvimos una presentación de un compañero del Marena de Javier Gutiérrez que nos habló ya con datos reales todas las implicancias que han tenido los cambios en los regímenes de temperatura en los regímenes de precipitaciones sobre la población de Nicaragua y además tiene como objetivo concientizar y sensibilizar a la comunidad universitaria acerca del estado, del medio ambiente y de los recursos naturales Las afectaciones por este fenómeno al ambiente son múltiples y para los productores son de mayor impacto Mira, básicamente, además de riego que implica, digamos, algunos fenómenos extremos digamos, como inundaciones, derrumbes, etc. Ellos, año con año, su principal problema es la baja producción ¿Verdad? Esa baja producción está asociada, digamos, a las variables sensibles del clima ¿Verdad? Que es afectada, digamos, a través de rendimientos productivos La humanidad se enfrenta a dos grandes retos Por un lado, es necesario desarrollar capacidades de producción que no supongan un gran impacto sobre los recursos naturales y por otro lado, minimizar los efectos sobre el medio ambiente durante estos procesos productivos Nos vamos a unos cortos comerciales No se vayan que ya regresamos con mucho más La Universidad Nacional Agraria ofrece la carrera de Ingeniería Forestal Esta carrera tiene como objetivo de fomentar valores humanísticos, creativos, ecológicos y ambientales formando a profesionales integrales capaces de realizar investigación extensión de los recursos forestales y preparados para manejar eficientemente los bosques de Nicaragua Orgullosamente Pública La vinculación que tienen los estudiantes con los productores es parte de la formación técnica que tienen los estudiantes de nuestra universidad ¿Y vos, Kyle, en algún momento has viajado a algún lugar? Sí, la última gira que tuvimos fue en el volcán Mombacho donde visitamos para conocer la biodiversidad existente en ese lugar ¿Y vos, Joel, dónde te has ido de gira? Aquí nomás, cerca, en Managua anduvimos en la planta procesadora de lácteos que tiene la empresa El Esquimo estuvimos evaluando lo que son los estándares de calidad de los productos lácteos y cuáles son los diferentes procesos que se llevan para tener un alimento inocuo y sano para la comunidad Bueno, entonces ahora los dejamos con un viaje que tuvimos con los muchachos del cuarto año de la carrera de desarrollo rural donde ellos están apoyando a tres comunidades del departamento de Managua Hoy viajamos con 29 estudiantes de la carrera de licenciatura en desarrollo rural donde ellos aplicarán algunas herramientas que le permitirán ver la visión de la finca de las comunidades de San Blas y San Benito La Universidad Nacional Agraria forma profesionales con pertinencia para que puedan ayudar a los pequeños y medianos productores a elevar sus cosechas En las comunidades de San Benito, El Coyol y San Blas son lugares donde la productividad está siendo afectada por el mal uso de los recursos naturales Los problemas en sí de la comunidad es a veces el agua a veces no hay riego para la comida del ganado a veces se dificulta también problemas de la misma cosecha Estamos preocupados por la comida del ganado, hasta la comida de nosotros, pueblo humano Nosotros hemos sido fuertes productores aquí de hortalizas, lo que es asunto de melón, ayote, pipena de anillo pero ya eso ya, nosotros ya estamos cansados, ya casi no nos da más que nosotros ahora en los mercados problemas ahí en los mercados el que se queda con la plata es el intermediario La falta de agua para los cultivos ha provocado que los productores se sientan preocupados Siempre me ha gustado sembrar todo, sandillas, sembrar tomates, sembrar chiltomas pero ya ahora se ha ido menorando por los inviernos Si no hay invierno, no hay cosecha, aquí estamos de viaje porque cuando hay facilidad donde tener un riego uno, pues ahí puede buscarle pero aquí si no es el invierno, aquí no hay nada Para ayudar a los productores, los estudiantes de la carrera de desarrollo rural llevan dentro de sus materias la clase de planificación de finca El módulo propiamente dicho, parte del análisis situacional de las fincas este análisis situacional donde intervienen una serie de indicadores donde analizamos más bien, no intervienen, analizamos indicadores técnicos, económicos, productivos y sociales dan la idea de cómo está funcionando la finca Y de acuerdo a esa problemática y de acuerdo al aprovechamiento de los recursos nosotros hacemos propuestas para que éstas sirvan en el manejo y reproducción de su sistema de producción Durante sus visitas, los estudiantes realizaron entrevistas a los agricultores sobre su manera de producir, su estado actual y cuáles eran sus debilidades Y a partir de lo que encontramos en la finca, los recursos que dispone el productor más la información técnica que nosotros podemos generar es lo que resulta de este proceso de planificación de finca Son estrategias para mejorar el funcionamiento de la finca y así un mejor ingreso a la familia De ver de qué forma nosotros podemos, como productoras que somos nuestra comunidad poder tener el mejoramiento de vida en nuestra familia Estas estrategias sirven para brindar posibles soluciones para las familias productoras Lleven maíz y cultiven yuca y que lo vayan haciendo de manera que puedan rotarlo En un tiempo pueden sembrar la yuca y en el otro tiempo pueden sembrar maíz para evitar lo que son las plagas y así que tengan un buen rendimiento Otra de las importantes que nosotros le hacíamos es el manejo y el control de sus actividades Si él no tiene un control de sus actividades en la unidad de producción él nunca va a dominar cuantas zonas de entrada y cuantas zonas de salida en esta Muchos necesitamos de esos conocimientos Tal vez no tenemos la visión, tenemos tal vez los recursos y no los sabemos aprovechar Así podemos cambiar, cambiar verdad, sembrar otra cosa, no solo lo mismo Y son opciones que ellos nos han enseñado que podemos variar el producto Hacer este asocio de cultivo, no sembrar una sola cosa sino que variar Nosotros nos sentimos bien agradecidos que ojalá ellos quieran no se nos vayan Para que continuemos trabajando bien Porque esto es un gran logro que viene de buen provecho Así como dicen ellos, para beneficiarlo, para ayudarlo, pues nosotros nos sentimos bien agradecidos Me sirve para un futuro como profesional Cambiar ideas con los productores así a través del informe que ellos me brindan Y poderle darle solución, estrategia de como pueden ellos llevar un mejor manejo de su unidad de producción Me parece una experiencia muy bonita porque no solamente es algo que lo estoy viviendo desde ahorita No tengo necesidad de ser profesional sino que desde la carrera de desarrollo rural ya empezamos a interactuar con el productor A saber de qué manera le podemos ayudar al productor Es importante para nosotros como estudiantes de la carrera de desarrollo rural Que nosotros podamos formarnos como profesionales del desarrollo Formarnos para trabajar por la gente y no por beneficios propios Este acercamiento de los estudiantes de la carrera de desarrollo rural con los productores Les ayuda a transmitir mejor los conocimientos y soluciones a los problemas que avecinan estas familias Permitiéndoles aportar un granito de arena al desarrollo de la productividad nacional y local Nos vamos a unos cortos comerciales No se vayan que ya regresamos con mucho más La Universidad Nacional Agraria ofrece la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales Renovables Esta carrera permite administrar con eficiencia sostenible la conservación de los recursos naturales y el ambiente Se les fomenta a los estudiantes valores humanísticos, étnicos, ecológicos y ambientales Sobre la conservación de los recursos naturales del país Por un desarrollo agrario integral y sostenible Orgullosamente Pública Joel, ¿sabes qué es el fenómeno del niño? Bueno, pues básicamente lo que manejo de este fenómeno es que hay un cese en lo que es las precipitaciones Y un alta en lo que son las temperaturas Y vos, Kaylin, ¿qué sabes de qué es el fenómeno del niño? Yo lo manejo como un cambio en las temperaturas a nivel nacional Y que durante tanto tiempo ha causado estragos grandes en todo nuestro país Realizamos un pequeño sondeo a estudiantes de la UNA acerca de qué es el fenómeno del niño Veamos qué nos respondieron Bueno, para vos, ¿qué es el fenómeno del niño? El fenómeno del niño es un cambio climático Que en vez de invierno, ¿cómo diría? Queda en sequía solo todo el ambiente de nuestro país Que es un fenómeno natural que ha causado mucho desastre a nivel nacional El fenómeno del niño quiere decir que es sequía Ah, me imagino yo, pues según los datos, la información que nos dan los meteorólogos Bueno, la temporada del niño podríamos decir Bueno, existe la época del niño y la niña Bueno, la del niño simboliza más que todo lo que es una etapa de O sea, no mucha Etapa más o menos de sequía Pues más que todo Desde hace mucho tiempo ha sido algo natural Pero ahora con esto de la alteración que nosotros le hemos venido dando Se ha venido prolongando cada vez más Como ahorita lo estamos evidenciando que estamos pasando una temporada seca Debido al fenómeno del niño El niño es un fenómeno basado en el aumento de las temperaturas Desde las costas del océano pacífico Hay cambios de dirección y de velocidad de los vientos Lo que provoca que en lugares que llueva, llueva poco Y en lugares que no llueva, pueda llover Kailen y Joel, ¿por qué se llama niño y no niña? Bueno, según lo que he escuchado Recibe el nombre de niño porque llueve menos Y cuando es la niña, pues las precipitaciones aumentan Escuché decir que es porque se da en los últimos días de diciembre Por lo tanto, se hace referencia al niño Jesús Especialistas y productores nos explican Cómo este fenómeno afecta en el alza de los precios de los productos El cambio climático es la variación del clima que se experimenta a través de las temperaturas Y precipitaciones en periodos largos Y aunque los efectos del cambio climático son muchos sobre la producción de los cultivos Esto varía de una región a otra Uno de los sectores más vulnerables y más afectados por el cambio climático El cambio climático obviamente es el sector agricultura Porque precisamente es uno de los sectores que depende básicamente de la lluvia, de la precipitación El sector agrícola es altamente sensible a estos efectos El cambio climático ya lo estamos sintiendo con frecuentes huracanes, presiones tropicales y sequías Y el cambio climático es una realidad Entonces ahora lo que tenemos que hacer es enfrentar y reducir el impacto que este cambio climático va a recibir a los productores Entonces estos proyectos traen prácticas donde le aumenta la resiliencia o la capacidad que tienen estos productos A reducir el impacto cuando puede existir una variabilidad climática en temperatura o una variabilidad climática en precipitación Este año los productores tendrán que enfrentarse al fenómeno del niño En la producción agrícola este fenómeno podría provocar grandes pérdidas en los cultivos debido a la sequía Si no yo este mes de junio ahí tenemos que esperar la postrera Porque ahí nomás va a entrar la canícula y ya un mes de canícula Bueno hasta septiembre será la postrera que sembremos para la comidita La cosecha de primera ya no se garantiza ¿Por qué no se garantiza? Porque nosotros tenemos aquí la práctica que en el mes de julio, 15 días de julio y 15 días de agosto es la canícula Entonces ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos sembrado ya el maíz, los frijoles, el trigo, todo eso de en seco Pero como no llueve entonces no nace, no hay cosecha A causa de la baja precipitación lluviosa muchos de los alimentos básicos podrían incrementar sus precios Por lo que el doctor Elgin Vivas, decano de la Facultad de Desarrollo Rural de la UNA Recomienda intensificar la producción en el agro Cuando hay este fenómeno de que hay poca precipitación o no ha habido en la práctica precipitación Entonces los precios de los cultivos vienen a incrementar Recordemos de que la producción agropecuaria es una producción altamente sensible Fomentar en los agricultores la cultura de almacenamiento de los cultivos sería una alternativa para enfrentar estas problemáticas en esta época La tarea de la agricultura siempre tiene que ser tener volúmenes en cantidades suficientes para el abastecimiento de la población Y ese es uno de los retos que tiene nuestro país, el almacenamiento de los granos básicos Porque los pequeños productores, ellos producen y venden su producción inmediatamente Aunque ya se está trabajando para mitigar los efectos del cambio climático El reto es muy grande, ya que se requiere un cambio de actitud Sobre todo en los sectores sociales, políticos y económicos de nuestro país Nos vamos a unos cortos comerciales No se vayan que ya regresamos con mucho más La Universidad Nacional Agraria es la institución de enseñanza superior agrícola más antigua y de mayor experiencia en Nicaragua Fue creada en el año de 1917 y durante más de 90 años Ha venido formando profesionales en ciencias agrarias capaces de resolver los problemas del sector agropecuario y forestal Promoviendo la investigación para cumplir con la misión de contribuir al desarrollo del sector agropecuario de nuestro país Por un desarrollo agrario integral y sostenible Orgullosamente pública Joel, explícale a los televidentes que podemos hacer para salvar la producción frente a estos cambios climáticos Bien, lo que podemos hacer es implementar una serie de estrategias que conllevan en la implementación Por ejemplo, de semillas certificadas o mejoradas que pueden responder ante estos cambios Para responder también a esta pregunta tendremos un especialista de nuestra universidad Quien nos estará hablando un poco más sobre lo que es semillas certificadas El niño es un fenómeno climático cíclico que provoca estragos a nivel mundial El fenómeno del niño tiene que ver con algo que se origina basado en el aumento de las temperaturas en el océano pacífico En las costas que están frente a Perú El nombre del niño se le da porque esta variación de las temperaturas se comienza a gestar a finales de diciembre Y como tenemos la navidad y lo del niño Jesús en ese tiempo Entonces los peruanos le dieron ese nombre Se espera que este fenómeno empiece a afectar en Nicaragua a finales del mes de junio El cual generaría una fuerte sequía en el territorio nacional Trae como consecuencia un debilitamiento de los vientos alicios que golpean desde el Atlántico Hacia el Pacífico Entonces la dirección de los vientos varía Antes teníamos fenómenos del niño después de un largo tiempo Hoy esto puede ser más recurrente Incluso a veces hasta poco predecible Según los expertos este evento del niño traerá una ampliación de la canícula La canícula generalmente se da entre el 15 de julio y el 15 de agosto De forma normal aproximadamente, no específica Pero en el caso de que tenemos el evento del niño Entonces la canícula se extiende Haciendo una reducción del periodo de lluvia del segundo Del segundo su periodo de lluvia Las zonas del Pacífico generalmente Hay una reducción de entre el 20 o 30% de precipitaciones En zona central y el norte Obviamente dicho Hay una reducción de hasta el 40% Y eso afecta mucho al cultivo Este fenómeno se desarrolla a través de la variación de temperaturas en el océano Pacífico Ante este fenómeno se le recomienda a los productores utilizar semillas resistentes a sequías Sistema de riego o hacer cosecha de agua Si van a utilizar determinado cultivo Utilicen aquellas variedades que son resistentes a sequía Basado en el fenómeno del niño Otra recomendación sería que Si pueden de cierta medida Lograr disponibilidad del riego Para poder suplir el déficit de agua Existente que lo vamos a tener Particialmente en este invierno Y el próximo Hoy se habla mucho de lo que llamamos la cosecha de agua Y la cosecha de agua consiste precisamente En establecer algún sistema de captación del agua Para almacenarla y para aprovecharla posteriormente A veces se habla a pequeña escala Como de las casas, de los techos Sistema para el agua para consumo Pero también tenemos muchas tecnologías de cosecha de agua Para la agricultura Estudios realizados por el ENETER Muestran que la precipitación decrece significativamente Sobre la región del Pacífico de nuestro país En los meses de mayo a octubre Durante el fenómeno del niño Nicaragua presentará una estación lluviosa irregular Bueno, Kailin te cedo el micrófono Para que presentes el siguiente video Lo dejamos con un reportaje sobre la destrucción del medio ambiente En junio se celebra el primer año Para la Semana Mundial del Medio Ambiente Una ocasión propicia para recordar los problemas Que afectan al planeta Y promover acciones que combatan la crisis ecológica La realidad es como el océano Inmenso y absoluto desde todos los ángulos El sonido de las olas nos recuerda el origen de la vida La grandeza de la naturaleza y la pequeñez del ser humano Los bosques con toda la variedad de flora y fauna Son un cuerpo que se fusiona para componer la silvestre vida Así debemos entender el vínculo entre la naturaleza y el hombre Sin embargo, es necesario saber que nuestro ambiente es frágil y limitado Si no lo conservamos La mano insensata del hombre altera el orden de la naturaleza La basura se expande como pandemia incurable Los desechos decoran el lugar que alguna vez ocuparon nuestras flores Los cauces intoxican como venas descompuestas los ríos y lagos La fauna sufre desplazándose de su hábitat Dejando la sombra de lo que un día fue su hogar Pero aún existe una luz verde que aclama por ayuda Recuerda, nosotros pertenecemos al ambiente Cuidarlo es preservar nuestro futuro Y de esta manera terminamos nuestro programa en la tierra de Silone Pero te acordamos que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales De Facebook, Twitter o Youtube Gracias chicos por habernos acompañado Y recuerden que para preguntas o comentarios Escríbanos al correo electrónico universidadmica.una arroba gmail.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!